Clase 83 Continuamos con el capítulo 32 Estamos en la ley 16 y habíamos dicho que si tenemos una duda sobre una letra que se interrumpió, se le quitó una parte de la tinta agarramos a un niño de 6 o 7 años y le preguntamos si nos dice que la letra corresponde está casher y si no está pasol no va a servir nos dice Suhan Arug que hace falta que el niño no sea inteligente y tampoco sea tonto nos explica en mi lloro que quiere decir que no sea inteligente y no sea tonto nos dice que no sea inteligente se refiere que él no conoce todo el asunto toda la parasha que se está hablando a la perfección porque si él la conoce entonces puede ser que él la lea como él la conoce y ni siquiera se da cuenta o el testimonio que nos va a dar no va a ser correcto por lo tanto eso no va a servir pero dice Mishwara si es un niño que conoce el molde conoce las letras eso está perfecto eso no hay ningún problema eso se puede agarrar a ese niño a la vez nos explica que cuando está hablando que no sea un niño tonto se refiere que no sea un niño que no sabe leer si él no sabe leer no sirve porque después el hecho que no nos dice porque no sabe leer pero si el niño sabe leer a pesar de que no conoce las letras perfectas también va a servir y si él nos dice otra letra que no es la que estamos esperando entonces va a estar Pazul nos sigue diciendo el Shuhana Ruh que cuando se la vamos a mostrar al niño no es necesario taparle la parte que viene antes y la parte que viene después de esa letra y no sospechamos que tal vez el niño como que va a empezar a leer y se va a ir según eso y se va a guiar y va a como que leer la letra que supuestamente debería venir y no va a ser realmente lo que el testimonio es adecuado no sospechamos eso por otro lado el Shuhana nos trae el nombre del Maguen Abraham de que la parte que viene antes hay que taparla la parte después no nos importa y cual es la lógica de esto la lógica de esto es porque hay una ley que nos dice que nosotros decimos que el va a ir según su costumbre y si el empieza a leer desde antes entonces el no va a leer y va a leer según la costumbre y va a leer también esa la letra que realmente correspondería a pesar de que puede ser que ahorita no se ve como la letra normal y ese concepto ya lo vemos en otras leyes como está en el capítulo más adelante en el capítulo 84 que si la persona está en la Kriachemá y hay que saber que en la Kriachemá al final de la primera parasha y al final de la segunda parasha está el mismo versículo está el versículo entonces ¿qué pasa si una persona dijo ese pasuk y no se acuerda dónde está? si está en la primera parasha o está en la segunda parasha dice el Shuhana Ruh nosotros decimos por la duda que está en la primera parasha pero si la persona ya leyó también ¿se acuerda que leyó el versículo que dice que es el versículo que le sigue de la segunda parasha entonces nosotros decimos siendo que ya dijo entonces nosotros decimos que él fue según su costumbre entonces seguro que él estuvo ya en la segunda parasha que si vemos el concepto cuando la persona hace algo según su costumbre entonces nosotros decimos que así lo va a seguir haciendo entonces por lo tanto aquí dice el Mangana Abraham la parte de antes hay que taparla que él no la puede ver para que no relacione y no lea de una forma que tal vez no es la adecuada porque puede ser que ahorita la letra está diferente nos sigue diciendo aquí el Ramá y nos dice que todo lo que estamos hablando acá que nosotros agarramos un niño es siempre y cuando la letra mantuvo la forma pero si la letra no tiene la forma nosotros nos damos cuenta que no tiene la forma de nada nos sirve agarrar a un niño seguro que va a estar para azul y como explica Meshavra el niño de que nos sirve el niño nos sirve cuando tenemos por ejemplo una letra Vav que si se achica se puede parecer a una letra Yut entonces tenemos que saber si es Yut ahora o es Vav entonces en esto el niño nos puede decir ¿sabes qué? yo veo esto y lo leo como una Vav entonces vamos según él o si tenemos un Anunsofit que es un palo largo y también se le fue una parte entonces también le preguntamos a ver si él lo lee como una Vav o todavía se puede leer como un Anunsofit porque se parece que si hay diferencia en el tamaño en esto nos apoyamos al niño pero si tenemos por ejemplo una Aleph y parte de la Aleph que está formada por tres partes parte está separada entonces de nada no va a servir sino que el hecho que está separado nosotros vemos que no es la letra y no es la forma entonces de nada nos sirve que el niño la lea como una Aleph porque nosotros estamos viendo que no es la manera hay que saber que de todas formas cuando hablamos aquí que le preguntamos al niño y si él nos lee la letra entonces está caser y si no está pasul todavía va a haber otra otra ley aquí si él no lee la letra como es como dijimos entonces está caser no hay que hacer nada si no lee la letra pero con ayuda de otra parte por ejemplo dijimos que él tiene que leer únicamente la parte que está hacia arriba la parte que está abajo después de la interrupción entonces eso hay que tapárselo entonces que pasa si lo que sobra en la parte de arriba no lo lee bien entonces dijimos tapa azul pero si con la ayuda de la parte de abajo él sí lo lee sí lo podría leer bien entonces por lo menos no sirve que el sofer podría ser un arreglo y a pesar que en el tefilín y en la mesosá dijimos que si ya fue escrita no se puede hacer un arreglo porque tiene que ser según el orden y aquí es como si lo estuviera volviendo a escribir siendo que al final que al cabo el niño lo puede leer con la ayuda por lo menos en la parte de abajo entonces no decimos aquí que es como si no está escrito no decimos que está escrito solo que hay que arreglarlo eso es el segundo nivel el tercer nivel sería como dijimos que si realmente se vea lengua que está separado una con otra y no hay forma de relacionarlo entonces en este caso seguro que no nos va a servir de ninguna forma lo que el niño nos dice porque él dice que está por azul y no hay forma de arreglarlo y va a estar por azul todo y va a estar por azul y va a estar por azul y va a estar por azul